Me doy pasado de la verga desde el 26 La mayoría de escenarios no pintan muy bien Estoy cansado, desvelado, sucio y algo mal cuidado Creo que me huelen fatal los pies Va 15 días que estoy enfermo, 16 Sigo insistiendo en levantarme a vivir también En 15 días ya que estamos en esto de estar contando Creo que solo me he bañado, 6 Si las cosas van a valer, verga, pues que lo hagan bien No quiero estar en medio de negro o blanco, voy a enloquecer Si las cosas van a valer, verga, pues lo hago también Preparen su mejor golpe, voy a golpear también La ansiedad me deja sin aliento Quiero hablar, quiero mandarte lejos ¿Dónde están esos buenos recuerdos? ¿Dónde irán? Quisiera retenerlos Si las cosas van a valer, verga, pues que lo hagan bien No quiero estar en medio de negro o blanco, voy a enloquecer Si las cosas van a valer, verga, pues lo hago también Preparen su mejor golpe, voy a golpear también La, 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 la 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 la...